Tenemos horas y horas, nada más que para pensar cómo mañana nos vamos de aquí y llegamos a Istambul. ¿Y visitéis qué utilizaste? ¡El autobús! ¡El autobús! El autobús entre gente y accidente total, ¿eh? Estamos mirando otro Airbnb, y parece que es otro fake. Me ha dicho que van a mirar a la vez de uno de seis, que el precio es para cuatro personas. Bueno, primero probamos la opción de hablar con el tipo. Habíamos encontrado hotel, aunque ha sido un poco más cansino. ¡Mirame, mirame! ¿Me ves? Bueno, estamos desayunando. Estamos en fase dos del viaje, hasta ahora hemos estado... Es normal, ahora es como toma de conciencia de... ¿Que estamos de viaje? Sí, estamos de viaje, que estamos en un viaje de seis personas, que cuánto dinero hay, cuánto dinero no hay, cuánto cuesta las cosas en realidad. Yo no quiero ser el malo que te diga a ti, no puedes comer salado en el desayuno porque tienes tal, o a ti cuando tú tomes un café por la mañana. Lo siento, pero no quiero esa función, o sea, creo que sea una cosa un poco más... Estoy bien en la austeridad. Y si eso, puedo cambiar dinero y, ah, me quiero comprar un zumo de granada. Hoy vamos a hacer lo que sea y ya está. Que yo ya, a partir de ahora, yo ya voy por libre y ya está. Yo me voy a quedar en la casa, a mirar vídeos y a organizar en tu... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en una calle maravillosa de Singa... ¿Cómo se llamaba esto, nina? Mira... Mira qué seguridad. Mira qué cúrculas de medio punto. Mira qué cúrculas, mira qué cosas. Los saicos cromáticos. Madre mía lo grande que se ha hecho este bazar. Me acuerdo yo al principio que eran unas cuantas tiendas nada más, cuando yo lo inauguré. Sí, habéis adivinado, porque yo soy el gran sultán Mecmec II. Y todo esto es gracias a mí. Yo fui el que en 1453 tomé esta ciudad de manos del Imperio Bizantino. Le cambié el nombre de Constantinopla a Istambul y abrí el periodo de mayor esplendor del Imperio Otomano. ¿Qué? ¿Os gusta? Normal. Aquí siempre hemos tenido muy buen ojo para el comercio y sabemos lo que le gusta al cliente. Y bueno, que no es cualquier bazar que en tiempos de mi bisnieto Solimán esto era el mercado más grande del mundo. Vamos a empezar de todas formas por el principio, que os gusta mucho a vosotros los europeos buscar el origen, que os creéis que así entendéis mejor las cosas. Desde que Osman I fundó la dinastía otomana, mis antepasados fueron, más que conquistando, tomando las partes del Imperio Bizantino que éste no podía gestionar. Y a finales del siglo XIV ya habíamos cruzado Europa por los dardaneros, controlábamos los Balcanes y teníamos a Constantinopla rodeados. Pero esta ciudad estaba muy bien defendida y no cayó hasta que yo la asiedié. Fue una batalla impresionante. Me acuerdo yo la mañana del... Bueno, papá. Que sí, que la caída de Constantinopla es un hito histórico universal. Pero ¿y luego en Belgrado qué? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí nos fue tan bien? Y bueno, que no todos son conquistas militares, que también hay que usar otros métodos. Yo, por ejemplo, le ofrecí a los judíos y musulmanes que iban siendo expulsados de la Nueva España de los Reyes Católicos la ciudadanía otomana. Mandé barcos para traerles al Imperio y di órdenes de recibirles bien. Y la verdad es que toda esta gente hizo florecer muchísimo nuestro Imperio porque traían ideas y técnicas muy avanzadas. Recordemos que venían de Al-Ándalus, que era una de las civilizaciones más tolerantes y punteras de la época. Así, estos nuevos otomanos afianzaron la multiculturalidad en nuestro Imperio. De hecho, todavía me cuesta bastante entender cómo los Reyes Católicos Isabel y Fernando pudieron echar a súbditos tan valiosos de sus tierras. La masa de Opus Latericio. ¿Pero lo de Opus Latericio tiene algo que ver con que se esté fresquito aquí dentro? Sí, claro, yo creo que sí. También el aire acondicionado. ¿Por qué te gusta esto más que el bazar? Está más auténtico, está abierto, me recuerda más al rollo Medina que me encanta. Y veo más, no sé, lo veo más genuino. Es una de las banderas de Turquía más popular. ¿Qué tal vais? Segunda expedición. Oye, perdonad antes mi abuelo y mi bisabuelo discutiendo. Si es que, ya sabía yo que era mejor no dejarles hablar. Tenía que haberos recibido yo desde el principio, que soy el importante... importante. Sí, yo soy Solimán el Magnífico para vosotros y Solimán el Legislador para los historiadores turcos y árabes. Y bueno, a diferencia de mi bisabuelo... ¡Yo sí que tomé Belgrado! Es que lo tenía que decir. Tomé Belgrado, Hungría y llegué a las puertas de Viena. Bueno, también expandí nuestros territorios por el norte de África y por Asia. Vamos, que yo lleve esto a su nivel máximo territorial y cultural. Que yo sí que elegísle para favorecer el comercio y la multiculturalidad. Vienes por la derecha. Vienes por aquí. Pues eso, que ya sabéis que el importante soy yo. Y si tenéis que recordar solo a un sultán... Bueno, pues que sea yo, porque soy el más importante, el más valiente. ¿Cómo dices? Papa. Tira de aquí, anda. Mira que meterte con tu abuelo y con tu bisabuelo. ¿Pero que te has creído? Estos jóvenes de ahora que no respetan nada. Y sobre todo, que no tienen razón. Que por mucho que tú fueras importante, o tu bisabuelo, yo lo fui más. Yo derroté a la mayor amenaza del Imperio Otomano en 1517 a los mamelucos egipcios. Y me anexioné y unifiqué todo el oriente medio actual. Siria, Palestina, Mesopotamia, Egipto y las ciudades santas de la Meca y Medina. Convirtiendo así a los otomanos en los guardianes del Islam. Y sin ese poderío, no hubieras llegado tú a Viena ni de coña. Y bueno, ¿que de qué te sirvió llegar a Viena? Porque allí no ganaste. Sirvió para que los europeos nos cogieran miedo y se inventasen historias de los malos y crueles que éramos. Pero aunque sea su trabajo es muy weird que sepan que somos españoles. En plan así, solamente viéndonos. Estamos a la derecha. Somos muy predecibles los seres humanos. ¿Italianos? Yo soy italiana, sí. No, Turquía, yo soy de Siria. ¿Siri? Sí. ¿No es de Alemania? No, Damascus. No. Damascus. Después de esto, vamos a ir a Iban o a Jordania. Oh, no, no. Esco. Y vamos a ir a Siria. Vamos a Siria, por favor. Yo soy familia a Siria. Ella no quiere, ella es una amiga. Yo soy muy preocupada. Ella es muy asombrada. Es bueno. Yo voy a Siria después de una noche. Mi familia a Siria. No estoy aquí. Yo estoy aquí por 5 años. 5 años. Sí. La verdad es que está súper rico. Buen suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres algo en mi casa, 31. Cada día estoy aquí. Muchas gracias. ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Pisabuelo? Bueno, menos mal que ya se han ido. La verdad que resulta un poco absurdo que vayáis a Líbano y Jordania y no paséis por Siria, que está justo en medio. Y sé que lo habéis intentado y que teníais muchas ganas de ir, pero que era imposible. Ya no os contaréis por qué. Esto en mis tiempos no pasaba. La verdad que ahora en la distancia yo sé que se podrían haber hecho muchas cosas mejor en nuestro imperio. Pero anda que la que habéis liado los europeos con vuestra política colonial en Oriente Medio. Madre mía. Pues eso, acabamos de salir del mercado maravilloso. Tiene el chocolate, es un serio, se nos ha puesto a hablar, nos hemos enamorado de... Nos ha regalado un montón de bolitas de chocolate guapísimas, riquísimas. Y ahora vamos a ir a ver el mar. Vamos a ver un rato los vídeos que estuvimos grabando ayer y que llevamos grabando todo el viaje a ver si... Porque creemos que estaba grabando demasiado material y va a ser una locura para subirlo más adelante cuando tengamos menos internet. Así que vamos a ver si tomemos algunas decisiones sobre qué tipo de material nos gusta más y cuál nos gusta menos. Y sobre todo por nosotros, para ofreceros lo mejor, para daros las mejores imágenes, la mejor muestra de esta realidad, transmitirosla. Creo que hoy va a ser un día un poco más así, como de toma de conciencia, de ya... Pues llegamos a Bulgaria, que es un poco como estar en casa. Hemos empezado el viaje el día de Plovdiv, todo el mundo jajaja, y ya hemos llegado aquí. Pues hemos dado cuenta que a lo mejor que queremos planificar un poco más, que la gente vaya más tranquila, tal. Tenerlo un poco más claro. Me levanta bastante agobia por el dinero, porque Turquía es cara, el autobús a Efeso son 20 euros. Se nos va de las manos. Bueno, os dejamos, ¿vale? Que están los vídeos. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Me muchísimo gusto. schöks que él haya llegada. Es maravilloso. Es más grande. Es gravuroso. ¿Cómo va el gorro? Me bastante. Si. Hay autobuses que tarden de nueva dirección. horas, mazo autobuses de diferentes compañías con mazo de precios que van desde los 18 euros con algo hasta los 25. Y entonces está eso, que se pueden comprar por internet y que no hay quien ni siquiera a la estación a informarse tal, volver, que nos quiten el trámite. Digo, salir por la mañana de aquí. Eso ni siquiera es mañana, es pasado mañana. Bueno, parece que os habéis tomado en serio lo de planificar un poco más las cosas. Eso está bien. Anda, mira, el mausoleo de Mahmoud II, uno de mis sucesores ya decimonónicos. Anda, que menudos sucesores. Bueno, me callo un poco que esto no deja de ser una tumba. Pues eso, que después de mi muerte ya fue todo una lenta pero implacable decadencia. Qué pena. Pero bueno, que no quiero amargaros, que es sábado por la noche y por el barrio de Taksim, que es donde parece que vais, siempre hay mucha gente paseando y mucha música. Bueno, ya se han ido a acostar los abueletes. Habéis visto que animado está el barrio de Taksim cuando cae el sol. Y aquí el monumento a Ataturk. Ya estamos con Ataturk otra vez. Ataturk por aquí, Ataturk por allá, Ataturk por todos lados. Y los que vinimos antes, ¿qué? Es que ya nadie se acuerda de nosotros. No sabemos si encaja en la máxima donde fueres, haz lo que vienes. Esa máxima de viaje la respeta a música. Pero esto es una ligera tragresión porque no hay gente sentada en el medio, como podéis ver, está sentada en los laterales. Una etapa a la turca nos han puesto. Edificio nuevo. Edificio viejo guapo decadente. Bar Hipster. Nos estamos pateando Estambul. ¿Y vosotros cómo lleváis el cansancio? Bien, con una sentación. Un poco cansada, la verdad. Harto estoy ya. ¡Guau! ¡Como! ¡Mira a la abuela Géguel! ¡Ay, qué mola! Una abuela Géguel. Es que les ha gustado. Preciosa, ven, ¿eh? Mira a ver si ponen pelo ahí, Miguel.